Bueno, como cada sábado, nos visita un cocinero. He aprendido después de varios sábados que es mejor decirles cocineros que chef. No voy a correr, así lo veo bien al señor Borja Blasque, que nos está acompañando acá. Borja, bienvenido, buen día. Gracias, muy buenos días. Un placer estar con vosotros. Bueno, como lo escuchan, Borja, es de San Sebastián, me dijiste. Exacto, San Sebastián, Norte España y País Vasco. Y 18 años ya desde que llegaste a Argentina. Exactamente, 18 para 19 ya. Bueno, y has hecho terapia, sí, te has hecho analizar. Jamás. Porque siendo español, de un lugar hay una comida espectacular. Y has venido acá. ¿Qué es lo que te enamoró de Argentina? Bueno, cuando llegué me fascinó lo que es esta parte del mundo porque era distinta a la mía. Para empezar, yo soy de una ciudad pequeña, no muy grande, de unos 200.000 habitantes. Y una ciudad muy fría también, en invierno, invierno largo, se hace de noche bastante temprano, bastante lluvia y todo eso. Entonces para mí venir a estas latitudes era como la promesa de algo más cálido, de algo más exótico. Y de todo nuevo, ¿no? Que yo siempre he sido muy curioso. Entonces cuando llegué, bueno, me fue atrapando conocer toda esta idiosincrasia gastronómica, los países limítrofes, no solo Argentina, que es increíble y que tiene una extensión alucinante que he podido recorrer casi en su totalidad. Entonces, bueno, me llamó la atención eso, la variedad, lo nuevo y luego posteriormente que, bueno, que sentía que había un crecimiento anual como un poco más rápido de lo que hubiera tenido en España. Por lo menos eso creía, ¿no? Ajá. Y así de la vida social de Argentina, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hizo cambiar de lugar para vivir? Sí, bueno, la diversidad, yo creo, ¿no? La diversidad, una ciudad mucho más grande, la vida social aquí, bueno, es muy bonita, el vínculo quizá de un lugar más cálido siempre es un poco más, bueno, es distinto, ¿no? Que un lugar frío y demás, ¿no? Así que, bueno, en España, no sé, una idiosincrasia también más suelta está en el sur de España, que hay otro clima, ¿no? Pero en el norte por ahí somos un poco más cerraditos y aquí sois muy abiertos y eso está bonito también. Siempre cada vez que viene, bueno, hace dos o tres semanas vino un chico japonés que vino también acá a vivir en Argentina. Sí, a estudiar vino. Cada extranjero que viene aquí, se queda en el país, es casi como un caso de estudio, ¿no? Porque vienen de países que están tan ordenados, tan organizados y vienen acá y digo, ¿qué pasa? Bueno, yo conocí una francesa que vino también de intercambio y me dijo, ¿por qué se la pasan preguntándome qué hago acá? Claro, tal cual, tal cual, porque es como que todos queremos salir de Inter, raro. Todos los queremos ir y ellos vienen, bueno. Yo lo vi, bueno, normalmente no puedo almorzar en mi casa, pero esta semana, no sé qué día, justo te enganché que estabas ahí en Cocineros Argentinos, el martes, haciendo una paella de fideos, ¿no? Sí, exacto. Paella con fideos. Exacto. Y dije, bueno, vamos a tratar de invitarlo a Borja, Borja es un nombre ya en sí, dentro de lo que es la gastronomía argentina, te podemos dar las coordenadas de tu restaurante, etcétera, etcétera. Pero quiero que me des primero cómo fue tu inicio, porque vos estudiaste en el Bully. Exacto. Que además quiero que le cuentes un poco a Argentina de qué se trata eso, a los que nos están escuchando. Porque es quizá la escuela de cocina más importante del mundo, podríamos decir. Sí, se puede decir que sí, sí, desde luego. Bueno, mi comienzo fue en mi ciudad natal, en la escuela de cocina primero, una escuela de cocina que todavía está allí, que existe. Se llama Casa Armendariz y bueno, ya estuve un año que la escuela esa era de un año, no de cinco, ni de dos, ni nada, como ahora. Después de eso tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Madrid y después tuve la oportunidad de entrar a cocinar con Juan María Arzac. Arzac es un tres estrellas en la guía Michelin, el tres estrellas más antiguo de toda España, o sea que el que más tiempo lleva en la alta categoría de restaurantes en toda España. Y bueno, y después de un año y medio trabajando con él, pues le gustó mi trabajo y él mismo, bueno, me dijo que se iba a ocupar de mi carrera como si fuera su propio hijo. Bueno, es lo que me dijo, ¿no? A partir de ahí levanto el teléfono y me mando al Bulli. En el Bulli estuve con Ferranadería el primer año pasante y el segundo año ya estaba en nómina. Entonces, bueno, ¿qué es el Bulli? El Bulli es uno de los restaurantes que más tendencias mundiales gastronómicas ha marcado en el mundo entero. Es uno de los restaurantes más sofisticados que ha habido en la historia del hombre, ¿no? Se podría decir. Un restaurante que quedó como cinco veces mejor restaurante del mundo, según el New York Times o así. ¿Y qué más? Pues bueno, un restaurante que ha creado técnicas y tendencias que se han repetido por miles de restaurantes en el resto del mundo. Un restaurante muy creativo, un restaurante en el cual éramos treinta y pico cocineros para sesenta comensales. Un restaurante donde, como en todos los restaurantes de elite que he trabajado, pues bueno, de repente trabajas cuarenta, cuarenta y pico días seguidos, quince horas al día. Y estos extremos que solo lo haces cuando es tu propio negocio o cuando realmente merece muchísimo la pena. Cada minuto en ese lugar, ¿no? Sí. Estuvo hace unos meses Ferran Adrián acá que presentó todo su esquema, conversamos fuera de aire, todo ese esquema de creatividad. Creo que todavía está disponible en la Fundación Telefónica para los que quieran ir a visitarlo. Es una experiencia. Sobre todo todo lo que uno ve del trabajo de creatividad. Porque la verdad es que no sé si nosotros que solo vamos a comer a un restaurante. También el inmenso laburo que hay atrás, ¿no? De creatividad, de ordenamiento, de trabajo en equipo, de mantenimiento, de buscar una nueva fórmula. Y además donde cada persona que se sienta a comer es alguien que te está tomando un examen en definitiva, ¿no? Y es una prueba muy exigente. Por supuesto. Sobre todo para vos que tenés un nombre o todos los que han desarrollado una categoría. Que es casi ir a comer a lo de Borja. Porque es como una excepción. Es como darse un gusto. Es como darse un lujo. ¿Cómo lo ves vos desde el otro lado, no? Porque cada plato lleva esa exigencia. Sí, desde luego. Bueno, yo creo que la creatividad es una parte muy importante en nuestro trabajo. Es muy bonito además poder vivir en ese sector de la mente un poco, ¿no? O sea, crear, hacer cartas nuevas, platos nuevos. Diseñar experiencias de alguna manera, ¿no? Porque hoy por hoy, como decías, sí, vamos a alimentarnos a los restaurantes. Es muy importante para nosotros eso. Pero muchas veces también vamos a tener experiencias de vida. Porque no es lo mismo ir y comer algo que ir y acordarte lo que has comido por el resto de tu vida. O sea, que muchas veces ocurre, ojo. Sí. Muchas veces ocurre. Por lo tanto, yo creo que ya no nos sentamos para nutrirnos. Nos sentamos para tener experiencias de vida. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando vienen a mi restaurante y vienen con cierta expectativa o no? Bueno, pues esto que dices, ¿no? Realmente vienen con una expectativa. Vienen ya con una altura de listón. Cuando estuve diseñando el restaurante, no podía hacer un restaurante de cualquier manera. Tenía que hacer un restaurante a la altura del tipo de cliente que consume Borja, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, el perfil de cliente que quiere este tipo de gastronomía y que entiende que mi trabajo o que mi empresa debería tener cierta altura, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que las personas somos, somos, digo todos, muy quisquillosos a la hora de comer. Sí, claro. O sea, imagínate, te sientas y no comes bien, te ha arruinado un sector del día, un segmento del día importante. No es que, no sé, no sé, el de adelante maneja mal, uy, bueno, me voy por otro lado. No, te has sentado a comer y has fallado. Eso es muy malo para todos. Y eso, bueno, tenemos que cuidar a los cocineros muchísimo y como dueños del restaurante también, ¿no? Y además, tener en cuenta que la persona que viene y come bien, vuelve y vuelve. Y además recomienda. Sí, todos sus referidos. Pero si come mal, es un penal que se fue afuera, ¿no? No vuelve y toda la familia, los amigos, lo que sea, tampoco te tienen en cuenta. Exacto, sí, sí. Es muy importante para nosotros cuidar bien, cuidar bien a todos los clientes. Y eso, bueno, siempre ha sido así en los restaurantes de élite en los que he trabajado. Bueno, imagínate, también era una exigencia, pero increíble, aparte con un flujo de trabajo enorme. Y bueno, por eso estábamos tantos cocineros y tantas horas al día, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte ahora en el bloque que viene. Obviamente en radio no se puede cocinar, pero quiero que vayas pensando estas cosas. Primero, ¿cómo armás tu carta? ¿Cuánto la renovás y cómo armás tu carta? Después que nosotros esperamos que nuestros cocineros que vienen acá a visitarnos, a todos nuestros oyentes, le den algún secreto para la cocina. ¿Y alguna cosa que digan? Aunque sea con una cosa muy básica o con lo que tiene el alaceno o lo que vos consideres un secreto. Y además quiero que nos digas qué plato argentino te terminó enamorando así en estos 18 años acá. Vale, hecho.